Al comienzo, Dios dio a cada pueblo una taza, una taza de arcilla y de esta taza bebieron su vida. Todos ellos la sumergieron en el agua, pero sus tazas eran diferentes. En Ecuador, esta taza corresponde a la amukawa, de la alfarería canelo quichua, de la Amazonía, la cual, para mantenerse intacta, requiere que se preserve la historia y tradición oral de sus pueblos. Es la taza de la vida. ¿Cuál es la diferencia de las otras iniciativas de tipo culturales? Había ya la, a diferencia de tantas otras iniciativas de tipo cultural, nació de una programación que se propusiera investigar para poder después pasar a la práctica. Fue todo lo contrario. Yo hace 40 años estaba trabajando en el Oriente y vi la necesidad de profundizar un poco el conocimiento de la cultura, como la cual estaba trabajando en ese caso con los Suárez, porque advertía que entre nuestra propuesta y la de los Suárez no había una gran sintonía. Nosotros estábamos dando lo que no nos pedían. Y por un motivo muy sencillo, porque siempre nos consideramos los que vienen para dar, para enseñar, para civilizar. Cuando en cambio se estaba tratando, se está tratando con un pueblo que ha tenido su recorrido, su proceso histórico. Una iniciativa que tenía que ver con que los chicos en cierta época del año del colegio y de la escuela volvieran a sus familias y preguntaran a los adultos y a los ancianos aspectos relacionados con su cultura. La compilación de ese material recogido por los chicos, para luego editarlo y publicarlo, es lo que originó Mundo Suárez. Después, cuando yo dejé el Oriente, pasé a la sierra, empecé a interesarme también por otras culturas y el objetivo se fue ampliando a las otras culturas del Ecuador y después del continente. Y de allí entonces se afianzó el Centro de Investigaciones de Difusión, Avia Yala, con este nuevo nombre que no se limitaba ya solamente a una etnia, a un grupo, sino afrontaba el conjunto de las culturas del continente para dar a conocer los valores de los cuales son portadoras. En 1981 se publicó el primer título sobre los indígenas andinos, de Antonio Polo, dando inicio a la colección Mundo Andino, para dar a conocer el rico patrimonio cultural de los pueblos indígenas de la sierra. En 1983, muy cercano al quinto centenario del descubrimiento de América, más bien este plan y esta iniciativa centrada en el pueblo suar se generaliza para todos los pueblos de América. La producción de Avia Yala es participativa, publican en ella indígenas, especialistas, colectivos. Y la riqueza mayor de Avia Yala consiste en haber convocado a un gran número de investigadores, especialistas, antropólogos, agentes de pastoral, organizaciones indígenas, entidades y organismos de investigación a nivel nacional e internacional. Yo creo que este rol de Avia Yala es enormemente positivo, ha creado, le ha dado un sitio a la producción académica del Ecuador que es utilizada en otras partes del mundo también. Avia Yala es la memoria del recorrido y del caminar reflexivo de los pueblos indígenas del continente. Avia Yala permite que las voces y las miradas intelectuales, no solamente de la academia, sino también de los movimientos sociales pertenecientes a las nacionalidades y pueblas indígenas, a los pueblos afrodescendientes, a los sectores populares, comiencen a mostrar que no son los primitivos de los cuales se hablaban, sino que están sus reflexiones enriquecidas por profunda sabiduría. Un trabajo editorial para que el mundo indígena hable de sí mismo y se constituya en protagonista de su propio discurso. El hecho de publicar estudios e investigaciones sobre pueblos autóctonos nos ha puesto en contacto con centenares de antropólogos, de investigadores, de lingüistas, de historiadores. En este campo encontré que la editorial Avia Yala fue un soporte fundamental para la difusión de lo que desde los años 70, 80, era un tema supremamente importante para el país y para la región latinoamericana. Avia Yala también a través del internet llega a miles de direcciones. La gente puede también adquirir por internet, puede también adquirir las versiones electrónicas. Realmente hay muchos más usuarios virtuales de la librería que usuarios presenciales, porque los tiempos hoy son otros. Nuestra preocupación ha sido la de estar en contacto con las organizaciones sociales. Muchos de los autores de nuestros libros son indígenas, muchos de los que adquieren nuestras publicaciones son indígenas. Creo que esa idea de que el libro muere hay que desecharla. El libro no muere, cambia de forma, cambia de formato, cambian los hábitos de lectura y cambian los hábitos de compra y de consumo. Pero el libro está vivo y el libro de ciencias sociales, el libro universitario está vivo. Avia Yala siempre estimulará la documentación y la investigación y llegará al mayor número posible de personas en Ecuador, en Sudamérica y el mundo.